Es uno de los espadachines más fuertes de todo el anime y el ser más poderoso de Kimetsu no Yaiba, tan poderoso que ni el mismo Musangi Botsuji, el progenitor de todos los demonios y principal antagonista, pudo comparársele, viéndose en la penosa necesidad de oír tras un corto enfrentamiento contra él. Se trata de Yorichi Tsugikuni, quien no solo es el más poderoso de toda la obra, sino el padre de todos los alientos principales y sus derivados que usan los cazadores de demonios. Pero, ¿por qué es tan poderoso? ¿De dónde viene su poder? A continuación trataré de desvelar este misterio. Se recomienda discreción si aún no has leído el manga o visto el anime. Todo comienza en el periodo Sengoku, una época definida por una larga guerra civil en el Japón medieval que se dio del año 1467 hasta el 1568, casi 400 años antes de la época en la que se desarrolla la historia de Kimetsu no Yaiba. Nacen dos gemelos en un importante clan durante la era Sengoku, el clan Tsugikuni. En aquellos años en Japón los gemelos eran considerados un mal presagio para las familias, por lo que el gemelo menor fue tomado como un niño maldito, considerando además su extraña marca con la que nació en el rostro. Entonces su padre trató de asesinarlo, sin embargo la madre no lo permitió. De cualquier forma el niño fue relegado a vivir en una pequeña habitación en donde siempre estaría hasta cumplir los 10 años y ser enviado a un templo para convertirse en monje. El nombre del infante era Yorichi Tsugikuni. Por otra parte el gemelo mayor de nombre Michikatsu Tsugikuni sería preparado para convertirse en el futuro líder del clan, recibiendo la mejor educación y entrenamiento para samurái. En un principio la familia Tsugikuni pensaba que Yorichi era débil, sordo y mudo porque nunca había hablado. Lo que nadie sabía es que él había nacido con habilidades especiales que nadie conocía. Un día sorprendió a todos cuando a los 7 años habló por primera vez tras ver a su hermano entrenar con su espada junto a su maestro, pidiendo permiso para intentarlo, pues deseaba ser un espadachín como su hermano. Para sorpresa de todos, un pequeño niño que había hablado por primera vez venció de un solo golpe al maestro que ya era un espadachín experimentado, algo absolutamente impresionante. Cuando se le cuestionó al niño cómo lo hizo, Yorichi simplemente se limitó a decir que el secreto estaba en cómo él respiraba. Aquí es donde aparece la primer pista sobre el origen del poder de este personaje. Yorichi no hablaba y parecía siempre retraído porque al parecer percibía otro mundo, pues tenía acceso a una habilidad desde su nacimiento que en Kimetsu no Yaiba es llamada la visión del mundo transparente, a la que sólo los personajes más poderosos pueden acceder. Pero Yorichi tenía esta habilidad desde su nacimiento. Él podía ver a través de los músculos, órganos y huesos de las personas al crecer con esta habilidad. Tenía un conocimiento profundo de cómo funcionaba y se distribuía la energía en el interior, y lo mismo en cómo manipularla por medio de la respiración. Su conocimiento era tal que podía ver las fortalezas y debilidades de todo ser, razón por la que venció el maestro espadachín de un golpe y sabía que su madre estaba enferma y que ésta moriría pronto. En esta habilidad reside el origen de su gran poder y que está profundamente relacionada a su extraña marca de nacimiento. Parece ser que la marca es una señal en su cuerpo de ciertas diferencias físicas que le permite tener habilidades superiores a las de un humano común. Esta marca también puede aparecer entre los cazadores de demonios más poderosos que hayan sobrevivido a circunstancias potencialmente mortales, como resistir más de 200 latidos de corazón por minuto o temperaturas corporales que superan los 39 grados celsius. Además de que hayan tenido contacto con el heredero de la marca, que en la época donde se desarrolla Kimetsu no Yaiba está en Jiro Kamado. Esta marca brinda un plus más de poder, pero por desgracia al usarse funcionará como una maldición. Un tatuaje maldito que hará que el usuario no viva más allá de los 25 años. Lo sorprendente de todo esto es que Yorichi, al ser el usuario original de este tipo de marcas, no solo nació con ella, sino que vivió hasta los 85 años sin que lo haya matado. Gracias a esta marca, Yorichi pudo acceder a una serie de habilidades como la visión del mundo transparente con la que podía entender cosas que nadie más podía. Así optimizó el uso de la respiración aprovechando su máximo potencial hasta llevarla a su estado de mayor rendimiento creando el aliento solar. Tan poderoso que ni el mismo Musan pudo hacerle frente, así comenzó la era dorada de los cazadores de demonios. Cuando la madre de Yorichi muere, él huyó de casa para proteger a su hermano debido a que el padre había cambiado de opinión y quería convertirlo a él en el heredero relegando a Michikatsu, lo cual fue el inicio de una profunda envidia y celos por parte de su hermano. Con el tiempo, Yorichi tuvo una esposa que fue asesinada por un demonio estando embarazada, y este evento hizo que él se uniera a los cazadores de demonios, convirtiéndose en el más poderoso de todos al instante. Nadie podía siquiera acercársele. Cuando él quiso pasar su estilo de combate a sus compañeros, nadie era capaz de lograr imitarlo. Entonces, debido a sus grandes habilidades y conocimiento, disgregó su aliento solar en versiones menores para que otros pudieran aprenderla según sus cualidades, creando así los cinco alientos básicos que usarían los cazadores de demonios más poderosos, los Hashira, también conocidos como pilares. Nacieron entonces los cinco alientos principales, el aliento flama, el aliento roca, el aliento rayo, el aliento viento y el aliento agua, de los cuales se subdivide en el resto. Existe un sexto aliento derivado del aliento solar que surgió en el reencuentro entre Yorichi y su hermano cuando este salvó a un grupo de samuráis en el que estaba su hermano durante sus viajes como cazador de demonios. Entonces Michikatsu le sigue y decide unirse a los cazadores de demonios y trata de aprender el aliento solar fallando completamente. Ni siquiera su hermano era capaz de imitarlo, así creó el aliento lunar como una versión más débil y contraparte del aliento solar. Michikatsu en su obsesión por ser más poderoso y convertirse en el espadachín perfecto, es tentado por Musan y traiciona los cazadores de demonios, convirtiéndose en demonio, el demonio Kokushibo, quien se convierte en la primera luna superior, el demonio más poderoso al servicio de Musan. Al final Michikatsu nunca logra su cometido, enfrentando y perdiendo ante su hermano ya hecho un anciano de 85 años, siendo Michikatsu o mejor dicho Kokushibo un demonio más poderoso y con capacidades físicas superiores. Fue el encuentro del sol y la luna haciendo alusión al eclipse en el cual el sol muere por usar su poder en una edad tan avanzada. La separación de los hermanos tiene un contexto histórico dentro de las antiguas leyendas y creencias de Japón. Dentro del sintoísmo, una religión politeísta nacida en el antiguo Japón que se basa en la veneración de espíritus superiores de la naturaleza llamados Kamis. Tenemos al dios Sukuyomi que es el dios de la luna y a su hermana Amaterasu que es la diosa del sol. Ellos terminan distanciados cuando Amaterasu manda a su hermano en su representación ante Ukemochi, diosa de la fertilidad y los alimentos, y tras ofrecerle un banquete en decenas de mesas al dios Sukuyomi, este se siente ofendido por como la diosa había dispuesto a los alimentos, entonces termina asesinándola. Al saberlo, Amaterasu indignada decide no volver a ver a su hermano nunca más. Así se separan los hermanos y cada uno dispone de un momento distinto del día, naciendo el día y la noche. Michikatsu o Kokushibo solo pudo ser el segundo cazador de demonios más poderoso detrás de Yorichi y el segundo demonio más poderoso detrás de Musan. Tras la historia de Yorichi se esconde un interesante secreto y es que él tenía un mejor amigo, Sumiyoshi Kamado, ancestro de los Kamado de donde viene el protagonista de Kimetsu no Yaiba, Tanjiro Kamado. Tanto Sumiyoshi como su esposa disfrutaban mucho de ver entrenar a Yorichi usando sus dos estilos del aliento solar. Tanto así que Sumiyoshi memoriza los movimientos y cuando se despide de Yorichi, en su último encuentro en el que se miran, él le regala sus aretes como recuerdo y Sumiyoshi promete atesorar el recuerdo del aliento solar convirtiéndolo en una danza, danza que posteriormente sería llamada la danza del dios del fuego, hasta que apareciera un usuario con la suficiente capacidad de usar el estilo del sol y ese es el protagonista, Tanjiro Kamado, que si bien no tiene ni de cerca el poder de Yorichi, es capaz de usar parte de este estilo sin saberlo tras recordar la danza que su padre le había enseñado heredada por sus ancestros cientos de años atrás. La danza del dios del fuego y el aliento solar son lo mismo porque de hecho el kanji en la escritura japonesa de sol y fuego se pronuncia igual, Hi. Parece que Musan quedó bastante tocado tras su enfrentamiento contra Yorichi en el pasado y experimenta una especie de trastorno postraumático porque trata de asesinar al usuario de los aretes que Yorichi heredó a su amigo Sumiyoshi y que el líder de los Kamado porta en cada generación. Estos aretes representan la posibilidad de que sobreviva el estilo solar que podría acabarlo, razón por la que la familia Kamado siempre fue objetivo de Musan. Sin duda Kimetsu no Yaiba no resultó ser un shonen más de esta época, sino uno que realmente vale la pena. Su historia es bastante buena y poseía un potencial que pudo ser aprovechado para generar más. A pesar de todo es una gran obra que se ha ganado su lugar merecidamente. Si te gustó este vídeo apóyame dándome un like y suscríbete para que no te pierdas más contenido como este. Gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!